Hoy vengo a contaros la historia de Lepa Rádic. Lepa Rádic nació el 19 de diciembre de 1925 en una aldea llamada Gásnica, cerca de una ciudad llamada Grásdica. Se graduó en la escuela primaria, en una ciudad llamada Vístrica. Obtuvo su primer título en el grado de la Escuela de Artesanía Femeninas, Sponsal Kakupra, y destacó por ser una gran estudiante, influenciada por su tío Vladeta Rádic, quien estuvo involucrado y fue un personaje muy conocido en el movimiento obrero yugoslavo. Su primer paso fue hacerse miembro de la Liga de Juventudes Comunistas de Yugoslavia. Llamada Skog. Finalmente, a una edad temprana, se unió al Partido Comunista de Yugoslavia en 1941, con tan solo 15 años. En 1941, ese mismo año, las potencias del eje invadieron la nación y establecieron el estado falso de Estado Independiente de Croacia, liderado por la Ustasha, una organización fascista, ultranacionalista y terrorista, influenciada al 100% por el nazismo alemán. En noviembre de ese año, después de encontrar a los miembros del Partido Comunista, la Ustasha arrestó a la familia de Lepa Rádic, al igual que a ella. Sin embargo, un mes después, el 23 de diciembre, gracias a algunos miembros del Ejército de Liberación Nacional, también llamados Partesanos, Lepa logró escapar junto a su hermana Dar. Después de esto, la joven de entonces, de 17 años, se unió al Ejército de Liberación y ayudó a transportar a los heridos durante una de las confrontaciones más fuertes que hubo entre las fuerzas del eje y contra los partisanos. Lepa y su hermana se dirigieron directamente a la formación de la ofensiva de Kozara. La ofensiva de Kozara se realizaría entre el 10 de junio y en agosto de 1942, en la montaña de Kozora, al noreste de Burnia. También conocida como Operación Westboyning por el Eje, se libró, como decimos, en 1942. Y más tarde, sería una de la parte integral de la mitología yugoslava al celebrarse la lucha de los partisanos contra el Eje y las milicias de Ustasha, el brazo armado del partido político Ustasha. El recuento de bajas es claro. Los partisanos matarían a 7.000. Pero las bajas partisanas serían aún mayores, datadas en 25.000. De ellas, tan solo 1.700 partisanos murieron en combate. Y tú te preguntarás, ¿y hasta los 25.000? Esto fue obra de Ustasha, el brazo armado de Ustasha, el partido político. Utilizaron la represión tras la batalla para eliminar a todo aquel que había participado o apoyado la ofensiva. El padre y el tío de Lepa, Radic, fueron asesinados en la purga, en la represión. Lepa acogió al máximo posible de obreros para escoltarlos, niños y ancianos, para alargarse de aquel lugar. El ejército de liberación le ordenó que escoltase a más de 150 personas para sacarlas del sector que estaba siendo tomada por las fuerzas del eje y la milicia de Ustasha. Intentaban evadir a las fuerzas alemanas nazis para salir de aquel atolladero. Pero Lepa se encontró cara a cara con el enemigo y se enfrentó a ellos, ocasionales una pequeña emboscada donde disparó ferozmente contra los alemanes, aniquilando a varios de ellos. Lepa fue detenida y capturada. Aprisionada, sufrió diferentes tipos de torturas y fue finalmente sentenciada a muerte. El método, la horca. Lepa Rady fue torturada durante tres días. En el momento en el que subió, al peldaño. En el momento en el que la soga le rodeó el cuello, Lepa gritó, que viva el Partido Comunista y los Partisanos. Pelead, gente, pelead por vuestra libertad. No se rindan a los malhechores. Me matarán. Pero están aquellos que me vengarán. El oficial alemán se acercó a ella e intentó convencerla de que confesara los nombres de los líderes comunistas que manejaban el Ejército de Liberación. Pero a ella rehusó. De nuevo, el oficial alemán le propuso que a cambio de los nombres de los líderes del Partido Comunista y del Ejército de Liberación, ella salvaría su vida. Lepa lo miró a los ojos y le dijo, no soy una traidora de mi gente. Aquellos por quienes preguntas se revelarán cuando hayan logrado borrar a todos tus malhechores, hasta el último hombre. Entonces, sabrá sus nombres. Después de esto, fue colgada. Y su cuerpo permaneció ahorcado durante horas, como muestra al resto de ciudadanos de lo que harían a cualquier partisano o colaborador. Tras su muerte y después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el país de Croacia, antes Yugoslavia, le dio el premio de héroe de la orden de la gente, siendo así la persona más joven en recibirla.